Señor Presidente, desde el Grupo Confederal Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea, nos posicionamos a favor de esta PNL sobre la asistencia a las víctimas y familiares en un accidente marítimo. No obstante, creemos que la iniciativa no solo debería limitarse especialmente a los usuarios de crucero, sino a todos los pasajeros de buque, y máxime teniendo en cuenta el volumen de tráfico de pasajeros en España, que según las estadísticas de Puerto del Estado, entre enero y septiembre de 2016, ya son de 25.878.975 pasajeros, de los que 6.171.000 son cruceristas. Solo el número de pasajeros en línea bonificada, que son las relativas a Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, ascendía a 9.442.252 en el año 2014, que es el año del último informe del Observatorio del Transporte. El derecho a la asistencia a las víctimas y familiares en accidentes marítimos debe ser independiente al hecho de si aporta o no beneficios económicos al país y el ejercicio de su derecho a la movilidad. Gracias. Muchas gracias, señor presidente.